Hoy quiero regalarte un tip, un dato. ¿Cómo lograr tu peso ideal? Lo primero, primero que tienes que tener claro es ¿Cuál es tu peso ideal? La gente empieza a decir a hacer dietas, a meterse al gimnasio y uno le pregunta ¿Para qué hace para bajar de peso? ¿Y cuál es tu peso ideal? No sé. Yo creo que entre 50 y 60. Yo digo no, la mente inconsciente es perfecta y te lleva a tener tu peso ideal pero tienes que decirle ¿Cuál es tu peso ideal? Y lo segundo es que tienes que programarte en presente. Tienes que empezar a decir yo peso mi peso ideal. Yo peso 55 kilos, peso 60 kilos. Y cuando comas ¿Cuánto pesas? Tu peso ideal. Cuando camines ¿Cuánto pesas? Tu peso ideal. Siempre piensa en tu peso ideal. Y de tanto repetírtelo, tu mente se lo empieza a creer y te lleva a tener tu peso ideal.